El Cicmiento de la Lánea 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 A ver ¿Cara y estas clases aquí o que? Ah, sí Vaya Porque no tengo configurada ni un A su puta madre Ahora si, este si, este si me gusta Me maté un wey, no Caral pedo Tengo un rey ahí en el fondo Bueno, todos están abajo Mira, que buen, que bonita ejecución Me acabo de echar ese wey No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Forma monge Oye, aquí puedes pedir suministros No me acordaba ¿En serio? Vaya No manches, ¿es como? Me maté a uno Bajado a otro Uh, maldición Y me lo gasté a lo pendejo Y según decían que este jugador era, era malo ¿El jugador o el juego? Eh, el multijugador decían que era malo No, decían que era malo No, está bueno Nunca lo había probado, está bueno Te digo que me recuerda muy, muy cop Sí, sí, sí Como es muy rápido Puedes sprintar y todo eso Me gusta No manches, es este wey Me mató bien Un culero No manches, es tan rápido Perdimos el liderato Un cabrón Por mi espalda Fuck Ah, demonios Está bien, está bien hardcore Sí Uy Fuck Fuck Si se matan a ese wey ya le hicieron Ah, me maté Te mataste o te mataron No, yo me maté Me la han salvo así No manches, es que este pendejo es que está aquí No, no, no No, no No, no 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 Creo que voy a tener que editar las clases de esta cosa De hecho está bien fácil Aunque eso se puede editar desde A media partida, no, ¿verdad? No Pero tampoco es que digamos Uy, clases de Warzone Son normales O sea, solo es seleccionar el arma Y es tú Sí, nada más que quiero poner una que tenga un poquito más de alcance Se dispersan mucho las balas de esta madre Así a distancia Ah, lo siento Ah, lo siento Espada de energía wey Ahí voy yo Está, bien Ahí wey es aquí abajo No 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 Música Me la pegó el pendejo, agarra el espada, está atrás, está atrás, o no? AHHHHH Vinieron dos a la vez Voy a agarrar el... Lo van a robar, güey Si, ya lo robaron Tengo un sobrescudo Por fin Ya lo vi Uy Viene con sus dos novedos el güey Oh, me llevé la última Creo Vuelve 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 Gracias por ver el video.